¡Hola! Espero se encuentren muy bien el día de hoy y primero que todo quiero desearles una feliz navidad espero que le hayan pasado bien y la estén pasando bien porque este vídeo debe subirse sí o sí en navidad así que el día bueno ha terminado y como verán en el título esta vez tenemos un haul es el último haul del año dice que es un haul navideño pero en realidad eso es mentira esto no es nada que me hayan regalado en navidad de hecho son compras que me hice a mí misma durante el mes de diciembre pero sentí que era una buena idea gracias a la temática navideña de regalos poder subir este haul en navidad ya que siento que se podría decir que son autos regalos para mí pero no ninguno son regalos de navidad son cosas que compré antes promigaron este mes todo acá tiene contexto así que vamos a ir por parte primero que todo como sabrán siendo como conocida youtuber influencer y toda la cosa hay veces en las cuales me invitan a eventos de marcas o cosas como más sociales que si donde están no me gustan tanto porque no soy muy buena socializando pero siento que es bueno hacer presencia para que te tengan en cuenta para distintas cosas pero una de las cosas que siento que más me ha costado cuando me invitan a esos eventos es el tema del vestuario creo que no tanto la ropa sino lo que llevar ejemplo un bolso porque yo siempre llevo el mismo bolso el mismo bolso blanco que está todo piñuflo ya viejo está súper sucio me he intentado lavar y las manchas no salen es chiquitito y se nota que está muy usado así que dije mira aprovechando que aliexpress pasó el dato tiene el envío choice no sé cómo funcionará cómo seleccionarán las cosas pero hay ciertas cosas que se venden en la página van a aparecer con el envío choice el envío choice es un envío rápido y un envío gratis por más de nueve mil pesos creo chilenos así que siempre trato de aprovechar eso compro algunas cositas para alcanzar los nueve mil y el envío me sale completamente gratis y llega súper rápido que lo impresionante llega muy rápido así que aproveché pensando en el tema de los bolsos y me compré tres si me compré tres bolsitos más pequeños como para llevar eventos como un poco más elegantes más bonitos y me compré una un poco más grande que fue una recomendación de una amiga así que yo creo que voy a partir con ese primero para el cumpleaños de una de mis amigas de este año fuimos a un bar entre todas y una de mis amigas la len hola len si estás viendo esto hola tenía este bolso este de acá es demasiado bonito y cabían muchas cosas así que le pregunté y me pasó el dato y yo se los pasaré a ustedes pero es básicamente este bolsito de acá tiene como onda japo se parece a los bolsos que suelen llevar como las japonesas al colegio pero este es este de acá bueno como verán yo aquí colgué al chongo una fotocar pero es este que es así la verdad es muy bonito aquí tienen los detalles que tiene estrellitas y también yo lo suelo llevar así con este así es muy lindo la calidad es muy buena y la verdad caben muchas cosas de verdad tiene como acá atrás dos compartimientos un acá y otro acá y acá tiene este que es más grandecito pero este completamente recomendado yo lo amo el que más uso y ahora sí partiendo ya los bolsitos más chiquitos que compré para eventos como para cosas más fashion para vestirme más bonita vamos a partir con este que es el que más usado últimamente porque siento que es el más como casual de los tres y es un poquito más grande que los otros dos así que siento que me caben más cositas y es este de aquí como verán es un bolso súper normal es así no nada nada fuera lo común tiene como este mini bolsito acá que aquí suelo llevar mis audífonos y un bálsamo labial pero este de aquí es muy normalito no tiene nada fuera lo común pero está bonito me salió muy barato el segundo bolsito es uno de los bolsitos que más como que me emociona poder ocupar quiero ojalá me invitan algo pronto para poder llevar este porque es muy bonito este es igual que el otro es el bolsito más como un mini monedero pero este es como más elegante porque es así este probablemente lo habrán visto si es que alguien compra en aliexpress porque este es muy popular en aliexpress de hecho este es el más barato de todos es muy bonito si no me equivoco creo que este tiene como más de dos mil compras es un auto popular pero es este de acá es muy bonito y el último bolsito que sí este creo que es el más fashionista de todos que siendo honesta no sé si algún día lo voy a ocupar pero es una maravilla ver esto quiero que lo vean así primero es este de acá esto está un poco doblado porque como no lo he usado todavía no lo he abierto muy bien pero es una estrellita y acá como verán tiene un compartimento para poner una fotocard y es para poner la fotocard porque la misma foto había una fotocard de otro baile y aproveché y puse a John one acá ya que tengo a John en la otra y es así es preciosa dios mío y claro si no lo quiero llevar así puedo llevarlo ya con el cordel y quería así pero es muy bonito y al fondo tiene como ven que esta parte acá es como dura tiene como la forma así que acá también caben a otras cositas es así y es lo mismo la calidad es muy buena no siento que te vaya a romper en absoluto así que 10 de 10 y los tres me salieron muy barato me salió como 9 mil y algo los tres literalmente el que acaba de mostrar y el otro que un poco más grande me salieron 3 mil cada uno más o menos y el otro que tiene como en la cadena me salió 2 mil y algo muy barato demasiado barato y aparte de eso aquí tenemos un poquito de ropa es muy poco son tres cosas nada más pero es porque una de mis metas de este año de este año y ya estoy el 2024 una de mis metas del año 2024 es poder superar en una inseguridad que tengo que es con esta zona de acá como con los hombros como cuello no me gusta yo siempre me tapó toda esta zona como verán siempre uso ropa como más suelta acá arriba porque no me gusta que se me vean los hombros como esta zona de acá no me gusta pero es algo que quiero superar sino de esta porque hay ropa muy linda que muestra eso y quiero ser capaz de poder mostrar con seguridad así que me compré tres prendas que no tienen mangas como para poder motivarme a poder usarlas una de ellas es esta que es muy simple en realidad creo que se vería más linda si les muestro la foto no les mostraré como en otras ocasiones a mí probándome la ropa porque les acaba de decir que es una inseguridad la idea es que esto me lo puedan ver en el futuro no ahora pero básicamente es esta esta parte del cuello y es súper simple es una polera básica pero tiene esto acá es muy bonita la textura es súper suavecita así que 10 de 10 estas poleras también me salieron muy baratas creo que las tres también me salieron como 9 mil y algo porque fue lo mismo ocupé las tres con el envío choice así que me salió el envío gratis y llegó súper rápido la otra polerita es esta de acá que está un poco arrugada lo siento que tenía todo guardado en una bolsa pero es así la parte de adelante si se dan cuenta un poco más baja que la parte de atrás o sea muestra espalda eso y acá como verán trae como el relleno para las bubis aquí y la última que es como la más bonita y es una que de hecho tenía hace mucho tiempo en mi cartón de compra no me atrevía por lo mismo porque decía no la voy a ocupar pero la vamos a ocupar me pondré en campaña para ocuparla este año que es esta de aquí es muy bonita esta siento que fácilmente podría usarla incluso para un baile o un vídeo o para salir algo así no sé está bonita habían otros colores también así que yo creo que si supero el miedo la ocupo y me llega a gustar la voy a comprar en otros colores pero es muy bonita ahora sí cambiando a la última parte del haul yo hace un tiempo tuvo un pequeño problema con mi piel no sé si ustedes me verán hace bastante pero yo tengo la piel muy buena nunca tuve acné tengo piel normal sensible no tengo ni piel seca ni piel grasa ni piel mixta siempre mi piel ha sido normal toda la vida ha sido suave nunca tuve acné me sale me salen un par de granitos muy pocas veces al año pero por lo mismo siento que la descuide muchísimo al punto en el que ni siquiera le echaba bloqueador y el sol está muy fuerte y yo salgo mucho a la calle últimamente por el tema de los ensayos y todo eso y nosotros bailamos en un lugar donde si llega sol así que si salir tanto con el sol sin bloqueador hizo que en un momento mi piel se empezó a secar muchísimo estaba tan seca que yo cuando hacía esto la sentía tirante y me dolía tipo me dolía hablar me dolía sonreír y claro me preocupé un poco porque nunca me había pasado antes y hablé con una amiga le pregunté así como oye tú sabes un poco sobre el tema del skin que es como para cuidarme un poquito más la piel y le comenté y ella me preguntó te echa bloqueador y yo no y me miró con una cara así como que no te echa bloqueador y no así que claro después de investigar bastante hablando con muchas personas siento que voy a empezar a ocupar como el cuidado básico de la carita llegamos a la conclusión de que con un limpiador con una loción hidratante porque dato freak yo no soporto la textura de la crema de hecho creo que es una de las razones por las cuales nunca me eché nada antes porque aquí en mi casa nadie se cuida la piel por eso yo no sabía que existían otras opciones de cuidado como que no sean crema prefiero la loción o en spray en esos dos formatos lo tolero pero la textura de la crema no así que la loción hidratante y bloqueador llegué a la conclusión de que con esas tres cositas yo siento que estoy bien la verdad no puede ser estaba literalmente editando el vídeo ahora y la última parte parecía endemoniada se pasó muy mal de la cámara al computador y traté de editarlo y de repente se escuchaba distorsionado y se ponía en negro así que bueno voy a tener que grabar de nuevo la última parte ya se me fue el peinadito porque yo ya lo había grabado y estaba editando pero bueno cosas que pasan no vamos a ponernos el collar para verlo bonita ya que me saque el peinadito al menos un poquito mejor pero bueno como les comentaba después que hablé con mi amiga ese día al día siguiente imagínense solo un día después me puse bloqueador y automáticamente mi piel cambió se puso más suave solo con el bloqueador así que siento que le tomé el peso a cuidar la piel y comprar algunas cositas de limpiador facial compré este de acá que esta es una marca coreana estuve buscando y esta fue la opción que más me salió lo estuve probando estos últimos días y al menos hasta ahora todo bien me ha dejado la piel bien suavecita después de usarlo de loción hidratante me compré este de CeraV pero se equivocaron al mandármelo porque el que yo compré era de piel normal piel normal a seca y esta es de piel seca a muy seca no sé si habrá algún efecto negativo en esto según yo lo debería hacer yo creo que simplemente me hidratará más la piel no tengo ni idea de cómo funciona pero bueno estamos con este igualmente hasta ahora lo he probado y me ha funcionado muy bien de hecho usando este siento que mi piel realmente ha estado mucho más suave que hace unos días así que hasta ahora todo bien y por último quería un bloqueador así que un día que mis padres salieron y aprovecharon de comprarme unas pastillas también en la farmacia les mandó whatsapp preguntándoles si que podían ver cuánto salía más o menos aprox un bloqueador en spray para saber para poder comprar uno pero en vez de preguntar me trajeron este de acá no tuve que comprar nada ellos me trajeron este automáticamente lo mismo no sé si será bueno o sea según yo sí es de 50 dice muy alta protección de UVB y UVA fotoestable aún en alta dosis de radiación y por ergénico sin perfume no graso libre de parábenos y para todo tipo de piel así que he estado usando este y cuando he salido me he retocado un poco el bloqueador y todo bien hasta ahora todo bien y por último algo que para mí siempre ha sido un tema porque es muy sensible son mis labios mis labios generalmente suelen estar súper secos de hecho yo creo que si ustedes verán vlogs míos antiguos se nota que tengo los labios muy secos se me suelen partir mucho porque me lo suelo morder chupar las pocas veces que me echaba algún bálsamo al labial me lo terminaba comiendo así que por recomendación me llegó esto de acá y al buscarlo me salió que era muy bueno así que lo compré y hasta ahora un 10 de 10 realmente me ha servido muchísimo y aprovechando que estaba con compras me quise comprar un labial una tinta labial busqué específicamente un gloss como más brillante y que fuera hidratante siento que realmente me falta como hidratar en general mi piel y mis labios así que compré esta aquí es de un color súper bonito me llegó el otro día siento que se ve súper bonito y en el paquete de este la tienda me dejó unos regalitos tachán me regalaron estas puestras que como yo ya había grabado este video usé una literalmente ahora mi piel tiene una de estas puestras y dice ah está en inglés después de limpiar toning supongo que es tonificar el toner supongo y usar los productos del tratamiento aplico una cantidad moderada en la cara y gentilmente pat hasta que se absorba y me puse no sé si se notará siendo honesta pero mi piel está súper suavecita así que no sé qué pero buenísimo y eso ahora sí espero que este video se pase bien porque si no voy a quedar con trauma realmente estaba editando y me asusté un montón cuando de repente se me puso la pantalla en negro y se empezó a escuchar distorsionado y me dio mucho miedo así que eso espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos en la próxima y nuevamente feliz negrada para todos bye bye chao